Hoy nos encontramos aquí en Acaluco chicos, porque este día nos hemos decidido venir a bañar y aparte de bañarnos también a probar la exquisita sopa de gallina ya que ustedes saben que aquí es la cuna, el tata de todo el salvo bueno, para nosotros verdad, según por allá no hemos probado en otro lado pero si ustedes nos dicen Stephanie, aquí está la mejor sopa de gallina, vamos va Luis pero no, Acaluco es el centro cabal de la sopita de gallina chicos así que pues ya que está haciendo calorcito chicos, nos hemos venido a bañar yo ya vengo con mi traje puesto, solo para irme a tirar a la piscina chicos así que no se vayan a perder de este video, vamos a ir a otro lugar nuevo que han abierto así que si ustedes quieren saber dónde queda, dónde es y a probar por primera vez la sopa porque la verdad no sé qué tan buena puede ser ahí, pero si está rica yo se la voy a recomendar así que sin tanta casaca, adentro video cuénteme niño Luisito, qué tal el tráfico, qué tal la carretera, cómo la has sentido el día de ahora solo un poquito de carretera, como estamos cerca pero si está bien, ajá dicen que aburrís con tu, ajá ajá no, pero si hoy no hemos venido a lo más nuevo de aquí, de Acaluco niña Stefano hoy sí a refrescarnos, verdad, es que está haciendo bastante calor y hoy trajimos el dronecito para hacer unas tomas de drone, ojalá que las podamos hacer bien eso sí es, y que esté abierto ajá y que la sopa sea buena también sí, es verdad porque es primera vez que la andamos a probar de ese lugar ajá nos la habíamos lavado desde diciembre de diciembre del invierno pero a esa época le pegamos una buena chalequea y quedó como nuevecita le vamos a dar un escaneo de la moto como se ve lavada y en nuestro baúl que nos hace el paro para traer nuestras cositas miren no es que esta se ve nuevita todavía se preparan y Luisito a ponerse el casco y ahora te vas a poner la chumpita la chumpita, la chumpipollos, la chumpipera vamos ya que rápido aquí vamos ya en la moto mami hoy sí hacia caluco son sonate un nuevo lugar que han abierto según he visto que está a la par de chutecat bichos entonces pues vamos a ir a probar a ver qué tan buena es la sopa el lugar para que ustedes pues tengan otra opción más para poder visitar aquí lo que es caluco porque pues hay veces pues hay los lugares se llenan bastante y pues ya no logran como comer sopa o bañarse pues de tan lleno que está así que pues vamos a buscarles otra opción para que ustedes puedan venir a visitarlo y poderse bañar miren cómo están las nubes se ven en algo oscuras esperemos que no llueva bichos y así pues a disfrutar de este clima pues algo caluroso chicos así que pues disfrutemos espero les guste este vídeo recuerden siempre dejar su like es bien importante miren chicos les hice un poco de zoom pero miren ahí va la camión nada de gallinas ya si vos que pensamos que aquí las crían pero no mira luisi ni la llevan ya en jaula y mira y son de las rojas mira a ver no son indias entonces son gallinas rojas son mira a ver pero ahí llevan la traca al lado en el camión dios guarde este cree que no lo van a pachar babo pija que es de acero babo jajajajaja bueno pues vamos a seguir el bus bueno uno aprende a llegar rápido babo miren ya estamos aquí en el mero centro de caluco ya mero vamos a llegar a lo que es el parque para que ustedes pues se ubiquen para donde agarrar y no se nos pierdan llegamos lo que es al parque de caluco pues aquí venden una yuca súper rica pero sólo los fines de semana chicos llegamos a la iglesia y vamos a agarrar para el lado derecho estamos ya miren han ampliado más el parqueo de aquí de de este villa el paraíso pues yo ya se los he mostrado a ustedes y pero esta opción está ahora aquí miren mire caluco welcome miren creanme que está súper cerca otra opción más para ustedes ya nos vamos a parquear realmente está a la par de chutecat ya les vamos a enseñar ahí al fondo para que ustedes puedan ver las rejillas que tal si después no sólo nos nos pelamos y agarramos para el otro lado no porque me dijo pueden estar del otro lado me dice así y pueden ocupar la hamaca sin costa adicionales está chivo y lo que me gusta ahorita pues que está bastante pues día de semana pues está bastante calmado podemos como grabar un poquito más tranquilo yo no sé por qué siempre me la lengua se me enrolla o bien fue ellos esto es que tengo que hacer tengo que ir a una escuela de habla a desarrollar más la lengua porque se me enrolla más chico así que pues le vamos el lugar es pequeño chicos de bastante pequeño pero tiene su oficina que está bastante amplia así que poco a poco yo les voy a ir mostrando vamos a ir caminando para poderles mostrar al lugar otra nueva opción para que ustedes puedan venir a calucos se puedan venir a subir nos vamos a echar una chola hoy no no luis voy a ser un padre de familia con mujer y hijo y no pueden andar haciendo las cosas pecaminosas así que pues vamos a caminar y a mostrarles el lugar para empezar quiero mostrarles como una tipo terracita va que usted puede comer aquí arriba aquí abajo a la parte de la piscina debajo del palo debajo del palo de mango como usted quiera pero ahorita nosotros vamos a arreglar para arriba para que ustedes puedan ver y pues un panorama más bonito así que démosle a pues si miren bichos que de arriba hoy venía a ver mira pero si miren chico está bastante amplio aquí y aquí arriba como que te da más brisa va como que sentí que que te soples aquí está uno de mango si porque aquí están los de bambú y todo ese nombre aquí arriba está súper chivo aquí me gustó más porque como más apartadito digamos más y así pues como hay gente que no le gusta que lo graban así que miren aquí está súper amplio caminemos mío luisini y mira y si te quiere echar un sorbetito aquí abajo es que abajo también hay locales hay locales entonces vos puedes venir y bien chivo aquí mira mío luisini mira así que punto nuevo y la verdad que está y que esta es otra entrada de chuteca esta no estaba abierta ya la abrieron ajá ya la abrieron mire chico y allá pues que están asando ahí a luis no más tarde más tarde sí a la hora del snack nosotros pues vamos a ver a metidiar a degustar que es lo que hay al fondo así que pues vamos a ver el menú cuando nos los traigan y se los vamos a enseñar una cosa buena que acabo de ver hay veces pues uno por andar en la calle andar vacilando pues se te se te descarga tu teléfono y aquí vení vos y lo pones a cargar miran yo luisini hay toma corriente y si me sentís oscuro si vos en aquí automáticamente como vos querás estar en oscuro está en lo claro va pero fíjate que para empezar está bonito me gustó vinieron este me comentaba ya que ahorita no tienen como menú físico pues como hace poco lo acaban de abrir éste no tienen como el menú pero ahorita nos va a decir la muchacha que es lo que ofrecen el día de auto todos los días la vamos a preguntar mire lo principal que días abren y el horario se abre de domingo a lunes de 7 a tipo 8 de la noche generalmente no hay hora no hay hora si viene temprano hay desayuno si se le pueden hacer también a mire y entonces comenten los cuál es el menú que tienen ustedes le tenemos los como personales le tenemos costilla carne a veces le tenemos lo que son pescados y ahora qué vale el combo personal el personal le cuesta 6 dólares le incluye la sopa el cuarto de gallina arroz ensalada y cuajada cuajada y el menú familiar el el combo familiar le tenemos dos combos el uno el de 4 sopas gallina entera arroz ensalada y cuajada y el dos que le cuesta 27 de 5 sopas la gallina entera arroz ensalada y cuajada a lo mismo la diferencia es que el otro trae una sopa más esa es la diferencia ok va deme dos personal sí sí dos combos personales es que hay enfrente están me dan tentación y con este calorcito voy a no puedes decir como que ahí voy a tomar agua no es que una es que la sopa sabe mejor con una morenita va usted con agua no va permiso propio vaya miren ya cayó la mera morenita de corazóncito bonito gracias vaya esta va para todos aquellos que nos aman nos quieren tal como somos un brindis y también boli aunque no te veas ahorita así es así es y a los nuevos también que se suscriban que dejen su comentario que dejen su like y así que salud mire ahorita me va a caer en el vacío porque no hemos almorzado solo desayunamos dos panes en la úlcera así que provecho gente hermosa no todavía no salud abran la boca como la resector doctor heladitas que buena no pero si si fuera broma y ahora te están haciendo gallina si va a mirar gracias gracias como la pasta se ve buena para marvin y la niña blanca muy aprovechado gracias si vas a yo sé que va a haber parias ahorita que se le va a hacer agua a la trompeta hasta el tito la vino a probar que si es verdad no pero fíjate que así si fuera broma huele huele rico y sentí ese olor bien rico pero primero le vamos a meter la lengua así pura sin piquete sin piquete vaya a mirar tiene su respectiva papita tiene gote y este tiene este cosa como se llama vos también me olvida yo creo que sí pasa la prueba o no si si pasa quiero probar esto si es con limón quiero hueler si tiene limón yo no soy amante de la cebolla pero con esto trae limón y me gusta curtido y pica que rico yo voy a probar la sopini riquini son las tortillas delgaditas si son delgaditas puro taquito de taquito esta caliente no tanto esta rica esta buena esta pasable esta rica si aceptable si esta buena 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 probar la cebollita que a mi me pico toda la trompeta mmm pues te voy a cambiar para que si asi que vamos a comer gente asi que a disfrutar la hora es la hora mera mera el limoncito te sirve a mi un buche me salió te gusta el buchini no a vos a mi si me gusta el buchini echamelo aqui a mi si tambien me salió un pedazo de buche yo veo que trae bastante verdura jefe trae bastante verdura y de todo tiene de todo un mix de verdura mmm ya te digo que no ve en tele mmm no no esta cebollita si esta aliciosa mas de cerca mira la sabrosura va verdad que si esta buena a mi me gusto a mi me gusto esta buena esta buena esta buena esta ya ay yo si ya empece mira ahí viene el pollito la carne la gallina la gallina la gallina la gallina gracias bueno gracias gracias lo que se va a comer el dia de hoy mmm que tiene 100$ pero sin bebida ese si sin bebida quiero ver el tuyo pechuga piensa tambien pechuga pero mira el licini esta bonito el plato esta rico esta aceptable por 6 bolas? literalmente 6 bolas? siento que esta bien 2 tortillas, cebollas, porque hay veces uno va al mercado a comer y pura agua te sale casi no te sale verdura vale la pena? si vale la pena, esperate vamos a probar esto ya vimos que no son gallinas indias? no, ya vimos son gallinas para preparar? si y huele asadito vamos a ponerle limones si la vida te da limones, haz una limonada así dice el dicho, así dice el dicho te la sal para la burra vas a arruinar el video ya viste, mucho lo hace pero no lo quiero hacer ya ya arruinaste el video esta bien rica la sopita esta bien rica la sopita lo que es de la gallinita, lo que es lo que muchos enseñan estando fuera del país ya hace estos platos orgánicos orgánico nada que esté procesado no, este viene orgánicamente en el camión ajá, en cesta pero que en java comienza el camión que tal el sabor de la gallina? no esta dura esta rica? rica o no rica? delicioso que hartada la que nos dimos hoy si buena no es paja pero si comillona así como dice en verdad hay una cabañita que hay por allá vamos a preguntar como es la cosa verdad? si se paga por el día o para quedarte a dormir entonces ya vamos a preguntar porque hay al fondo porque yo pregunté si había para cambiadores me dijo que no pero no podíamos cambiar ahí en la cabaña nos dijo así entonces ya vamos a preguntar como es esa cosa de la cabañita va? pero si la verdad estuvo súper buena está bien como opción por si ya no hay otro lado para comer pueden venir a comer aquí el lugar está bastante fresco no está muy caliente acuérdense que si comemos sopa pues obviamente vamos a pegarla sudada va? pues si ahí vamos a botar los malos espíritus vamos a botar las calenturas verdad? entonces pues obviamente pues va a sudar uno pero de lo contrario no hay brisa a ver si la vamos a poder grabar ahí abajo bien porque hay música cuando venimos estaba bien despacio y ahorita pues ya está a todo volumen entonces debe de ser alguien que se está echando sus beers y pues quiere música bueno no es corrido la que están poniendo a la cabaña las propias las meras meras cortavenas entonces pues si vemos que es parte de ellos pues también vamos a decir que si le bajan vamos vamos a preguntar no pierde uno nada así que pues ahorita pues nos vamos a dar el respectivo chapuzoncito después de habernos echado esa respectiva sopita quiero enseñarle lo que es alrededor de aquí del lugarcito mire muchacha venga venga mire y esto lo de las cabañitas como es? se paga el día o para quedarse a dormir o como? si el día o la noche 25 el día o la noche 25 vale? si como te gusta si uno quiere digamos para dejar las cosas en la cabañita si claro que sí entonces pues 25 cuesta la cabañita vamos a caminar quiero enseñarles de que aquí a la par como yo les comentaba esta lo que es el chutecat parale bien las patas ahí mira ay que chivo mira ay no hombre me voy a bañar bien rico Luis mira esa casa que bonito se ve mira Luis yo les comentaba que queda exactamente a la par de chutecat por aquí hay una nueva entrada que ya la cerraron porque aquí a las 4 cierran y tiene derecho usted a su ay mira amor pero me gustó porque vale 25 la cabañita fíjate si vos ven ajá ya vamos a preguntar fíjate porque imagínate si te cuesta el día o la noche pues 25 está bien va vos si o sea vos dejas tus cosas guardadas ese no sé que tan grandes son bueno se ven pequeñas va vos lo normal lo normal un cuartito porque así pues como que más tranquilo vos guardas tus cosas te bañas y comes así que miren aquí al fondo está lo que es chutecat ya hay gente que ya se está yendo y también cuenta con hamaca bichos bueno ya vamos a preguntar a mi no me cobran por el centón va vos y está nueva fíjate que después de que vos te echas tu respectiva sopita te venís y te adormís no crees así que pues ahorita les vamos a enseñar tomas de dron se llegó la hora de que ustedes me dan lonja lonja panza no estoy preñada ya les dije si me ven esa panza no estoy culichosa también porque ya me hice el examen y no estoy culichosa mucha ropa de que me da pena lo que pasa de que me acabo de hartar y bueno mira como quedan viendo que feo vaya estoy viendo que hay un chorrito por aquí no sé si esta agua viene de algún rillo pero creo que no es de con cloro es el agua de río del chutecat y como sabes tanto mi hijo Luisito esta tibia fíjate no esta tan tan ah pues no me preocupo por mi pelo dicho porque acuérdense que el cloro me hace pija el pelo esta buena así que nos vamos a meter me imagino que esta es tapacha esta es tapachita tapachita es mas honda ay mira esta super rica mira Luisito no se va a poder meter pero para la próxima así que nos vamos a meter en aquella bichos y este nos vamos a meter en ese chorrito que te cae así mira y 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 la verdad esta bastante recomendado para que ustedes puedan venir esta agua pues viene cabal del rillo pero no es paja esta se siente como mas calientita que esta se siente bien rica si la que esta caendo si no se porque pero esta buena ay cabal que rico mira mi olifino aquí seguimos disfrutando la verdad que esta super rica el agua un poco relajante después de que vos comies te esperas un rato te venís a bañar y la verdad que no esta tan zada imaginen yo mido 1.3 jajaja de niño, entonces que fíjense un pecado pero si también este breve ahora soy baja pero aunque mi comparte me da el agua es problema ya que no es tan zada como decores pero usted puede venir a disfrutar un rato bañarse pasarla super bien pues también me imagino que si quieres venir a bañar ya vamos a pregunte bien vamos a ver comer variamos porque querés bañar pero allá como ella se llena más verdad amor entonces si vos querés estar como un poco más privadito pues ya te venís para acá te bañas súper chiva bonito salvadoreños que se respeta dicho con los medios se va a secar y así me voy a ir por fin para la casa vamos solo me estoy quitando como el exceso de agua que me ha quedado en el bikini dicho porque la verdad todavía no tienen cambiadores aquí vamos y aquí tenías de venir bañadito y si la verdad que está rica el agua o no está rato y por eso le digo no tiene cloro porque el tubito viene el agua y la llena fíjate y me gustó porque no es agua como de las piscinas de que nombre a mí el cloro me hizo leña el pelo no el pero en sí pero si me dio bastante capa que me ha costado que se me quite entonces aquí usted puede venir mire acostarse en la hamaca ya le vamos a preguntar bien para darle bien la información sobre las cabañitas bicho así para que ustedes pues tengan una mejor información miren lo bonito que me acabo de dar cuenta que tienen un mural que está acá va la piscina donde dice caluco welcome y después el toro go el ave nacional de aquí el salvador como les digo está a la par de chutecat y a la par de villa paraíso está en medio chicos así que pues otra opción más para que ustedes puedan venir a disfrutar y poder este bañarse un rato pasarla súper bien en familia así terminamos este vídeo sabroso rico rico para el cuerpo y rico para la panza y el corazón así que si ustedes son no los invitamos a que se suscriban a este hermoso canal y si ustedes vienen a este lugar tienen que decir vengo porque la niña stefany me mandó a probar esta rica sopa vaya nos están comentando de que el precio es por 25 dólares usted la alquila si usted sólo quiere pasar el rato lo alquila para el rato que usted se va a quedar aquí a bañarse a disfrutar de su comida y si se quiere quedar a dormir y si trae su boladito 25 miren comen sopitas está el cuartito vi que tienen aire acondicionado fíjate los cuartitos están súper bonitos y si usted pues tiene que para usar la piscina obviamente pues tiene que consumir así que para usted este la información que le tenemos caluco son sonate no cobran entrada ni parqueo ni usar ni por usar las hamacas o sea que aquí no te van a cobrar parqueo no te van a cobrar por usar las hamacas en fin está súper bonito mate por 25 dólares bosa traes tus cosas usted leen que lo guardas allá adentro y hasta estás todo el día si vos querés aquí así que esa es buena opción para ustedes aquí abajito hay locales también donde veo que hay ropa venden sorbete así que bichos la recomendación del día de ahora espero les haya gustado nos vemos en un próximo vídeo adiós